Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Europa Universalist 4, Aventuras por Provenza. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Mi objetivo es acabar con la ratita de Gascuña. Pero antes tenemos un poquito de sobreextensión, ¿vale? Un poquito de sobreextensión del que nos tendríamos que encargar. Vale, dicho eso, vamos a hacer cositas. Primero, los barquitos. Bueno, vámonos para Provenza. Vamos a prepararnos, vamos a organizarnos. Puedes construir mejoras. Vale, Provenza, buenos suministros. Eso es bueno. Pues de gracia hemos perdido el casus belli contra nueva LDO. Eso es malo. Pero nuestro barco ha llegado a la costa saño y salvo. Eso es bueno. Y podemos mejorarlo por 124 monedas. Eso es malo. Pero estamos perdiendo 30 por corrupción. Eso es malo. Pero hemos dejado de hablar con Croacia. Ahora somos amigos. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno, coño. Eso es bueno. Bueno, es bueno. Está bastante lejos. No me va a hacer caso en nada, tío. Eso es. Eso es. Eso es. Tengo poco dinero. No, a ver. Es que esta corrupción no está. Sobreextensión me está destruyendo el alma ahora mismo. Bretaña quiere casarse conmigo. Eso es bueno. Pero es que yo quiero conquistarla. Eso es malo. ¿Tal para cuál? Un amigo de la reina se convierte en consejero de la corte. Rentimiento de la producción. O 50 de panel administrativo. 50 de panel administrativo. Es que los consejeros vienen y van. O sea, puedo pillar a un consejero, sí. Pero ¿y si le da un infartito ahí y se muere? Eh, eh, eh. ¿Y si se cae por la escalerilla? Eh, eh, eh. ¿Y si le cae una teja en la cabeza? Eh, eh. Nunca se sabe. La vida es complicada. Vale, cuenca, cuenca, cuenca. Vale, vamos a dar la velocidad porque realmente ahora lo que hay que hacer... Hostia, que poca soldadesca tengo. Impuesto al café. Pum, como este. Vale, el plan para hoy... El plan para hoy... Excelente. El plan para hoy... El plan para hoy es darle candela a Gascuña. Ah, estoy tiritando de dinero, pero bueno. Y encima hay piratillas. Citas, piratillas. Vale, ¿esto está adone? No, está arreglando todavía. Queda uno, ¿no? No, está ya todo al 100%. Vale, a ver. Barco burdu. A descansar. Barco de transporte. A quedarte a la espera. Galera, a cazar piratas. No para el oro ni la plata, sino... Porque yo te lo digo. Y tú, a proteger las rutas comerciales de Genovita. Pum, pum, pum. Dicho eso, tengo otro mercader. Pues vamos a... Pues mira, vamos a... Recaudar comercial... En México lindo. Tengo que venirme a México, tío. Hace tiempo que no matamos. Y si yo no vengo a matar, ellos no matan. Pero ahora mismo no puedo. He quemado toda la soldadesca. Tengo una guerra en mente. Mientras antes mejor. Así que... Vamos a calmarnos. Bueno, hemos ganado caso imperialismo contra la HBS. No, dejadme tranquilo. Dejadme tranquilo. A ver. Cosas que hay que hacer. Esto. Vale, tengo al misionero aquí quitando religión. El problema de esto... El problema de esto... El problema de esto es esto. Que Almería es un I. Nuestra base de fuerza misionera en esta provincia es 93. Ah, vale, vale, vale. Una cosa que sabía yo que se me olvidaba algo. ¿Cómo va mi... Efectivamente. Efectivo y wonder. Vale, podría bajarle la... No, no puedo. En Almería, ¿no? Dices que... Cultura andaluza es religión suní. Sí, pero religión suní... Religión suní va a ser un problema. Quitar esto. Ministro cardenal. Fuerza del misionero más 10. Estamento clero gana influencia hasta el 8 de agosto. Provincia de Canadá. Cana de administración. No me sigo. Oye, fuerza del misionero me puede venir bien, ¿eh? ¿Podría ahora meterle...? No, no puedo. ¡Guau! Es que... Esta provincia va a ser un problema. Deseo reforma 200%. No pienso reformar aquí ni... Ni, 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 ni... Vamos, va. ¿No vais a reformar aquí...? ¿Cuánto lo estoy sacando de México? Mira, cuatro moneditas. Eh... Deseo de reforma. Que no se reforma ni no se reforma. Hostia, los piratas. Y dos piratas. Convertir a reformado. No, tío. No, no. No quiero ser un sucio reformista. No quiero ser un sucio reformista. Soy católico. Reformado ni reformado. Reformado... Es una maravilla. Vale, una pregunta. El ministro de ese cardenal que me han dicho... Vale, no es una de estas cosas, ¿verdad? Eso es lo que yo me quería asegurar. Eso debería de estar aquí, ¿no? Debe de ser uno de estos. Ley de la semia. Es contento. Comerce del cacao. Vale, 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 vale. Nada, lo de Almería es una jodienda, ¿eh? A ver cómo le quito yo la religión a... Con Sampelier gana un escaño. Vale. No, nuestro matrimonio con la brucha ha terminado. No, tío, yo con la brucha me llevo bien. Matrimonio real al canto, pum. Magnifique. Magnifique. Vale. Eh, cuenca. De toda la vida. Era de mi abuelo. Vale. ¡Ah! Abrocho, tu fiel aliado te llama que salga en su ayuda en la guerra imperialista contra los cretenses. ¿Serán cretinos? Vamos a hacer la de... Sí, sí, sí. Eh, voy a hacer la de... Mira mi barco como navega por ahí y se enfrenta a sus flotas. Cómo te estoy ayudando, ¿eh? Madre de Dios. Cómo ayudo, ¿eh? A ver, podría incluso... ¡Eh, tengo una idea! Tengo una idea. Batería masiva. Si tengo un montón de cañones, meto hostias como panes. Vale. Mi rey, hemos desbloqueado nuevas políticas. El edicto de calidad de la tela, el sistema de suministro superior, la ley de fervor militar y las normas de calidad de las armas. Vale. Recuperación de la soldadesca, un 10%. Moral de los ejércitos. ¡Uh! Hostia, 5% de moral y 10% de asedio, ¿eh? ¡Uh! Claro, un de... ¡Uh! ¡Uh! Me mola tanto que voy a poner las dos, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Y ahora tengo un menos uno en todo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy idiota! Es que son demasiado buenas, tío. Nada, nada que el dinero no pueda pagar. Se pone aquí gente de más tres. Y más o menos... Más o menos mi huevo, fey. Eh, sí, no. Más o menos no. No, a ver, más o menos no, pero... Vale. Pudo ser defensor de la fe, pero defensor de la fe no me da poder de... De fuerza del misionero, ¿no? Tengo un 14.50. A-pa-ra-pa. Si me reformas... Tengo más... Puedo conseguir más poder papal... No. No. Guerra Santa, recuperación de las soldades... Voy a hacer esto, tío. Pero que mal la guerra santa. Ahora debería de esto de... Sanción papala la guerra. Voy a recuperar toda mi soldadesca, que estoy en 40 de 100. La tregua ha terminado. Guay. Guay. Esto es una guerra santa ahora. ¿Se puede tener menos vergüenza? ¿Se puede? ¿Se puede? Yo diría que no. ¿Se puede? Yo diría que no. Se puede tener menos... Menos vergüenza. Defensor de la fe... No, tío. Esto no lo voy a... Es que... A ver. Nuestra base de fuerza misionera en esta provincia es menos 90%. Claro. Cuando hay un fervor religioso de menos 100%. Pues igual... Mi rey, la provincia de Murcia ya se considera parte de nuestro patrimonio. Y Almería, y Jaén, y La Mancha. De hecho... Puedes crear el estado de Toledo. Uy... 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 Que parece que Cascuña se está pegando con gente. Sería una verdadera putada. Oye, el puto es pirata. Me estáis jodiendo ya, eh. A ver, tengo diplomáticos sin hacer nada. Y eso nunca es bueno. Eh... ¿Qué tal... Hablar con Kabila? Y... Moravia. Moravia, tío. Moravia. Moravia, ¿por qué? Vale. Cosas serias. Eh... Sí. Cosas serias y cosas de Soria. Ja, ja. Lo pillas porque... No, no te ha hecho gracia. Bueno, para mí sí. Vamos a construir recepionaje por aquí. Y a ver si nos hacemos con Maine. Bueno, nos hacemos con lo que podemos. La verdad es que si pudiera... Si pudiera conquistar todo esto, me estaría bastante contentín. Ja. Lo pillas contentín porque... No, tampoco te ha hecho gracia. Joder, macho. No sé qué hacer para... De verdad. No disfruta el humor. A tope con el humor que estoy aquí destilando para vosotros. Me parece bastante feo, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Tendréis que tenerse un poco de palencia conmigo. Ja, ja. No, esa ni siquiera me ha hecho gracia. No, esa ha sido... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Y si es que estoy esperando a que suba la mierda a soldaresca para pegarme con gascuña. No tengo nada que hacer. Estoy aquí esperando. Viendo pasar la vida. Se supone que estoy en una guerra, pero como os dais cuenta, no estoy haciendo nada por esa guerra. La verdad es que soy un gilipollas. Porque a brucho siempre me ayuda y yo estoy pasando de su culo como... ¡Uy! ¡Uy! Los granaínos que se quieren revelar. Alcance colonial. Administrativo. Prestigio. No es administrativo. Que se quiere... Que se quiere... Los granaínos que se quieren levantar. Si tenéis huevos, os levantáis. Por aquí por si los tienen. Son capaces de tenerlo. ¡Eh! Tengo dinero. Vamos a quemarlo. Bueno, venga, va. Tampoco mucho, pero va. Bueno, esto está bien, mira. Pum, 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 pum. Y así se quema dinero. Si tenéis huevos, os alzáis trocitos de... Vale, Córdoba es mío. Es total que... Tal... Vale, Granada va a estar en 3-2-1-0. Y no hay ningún debate en el parlamento. Debatamos. Me gustaría más poder religioso. Pero es que creo que incluso así voy a poder meterle mano a... A esto. Maranceles globales, mola. Modificación de mantenimiento terrestre, mola. Hmm, esto no está mal tampoco. Impuestos a las colonias como estos, pum. Vale. Ah... 68% Apoyo diplomático. Bueno, el resto no lo quiero quitar, ¿eh? No quiero dar ni esto, ni... Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Que se vaya discutiendo en el parlamento. Vale, la provincia de Granada ya es nuestra. Y... Frisia dice que quiere pasar porque se está pegando con Alsacia y Lorena. Todo lo que sea pegarle a Lorena, a mí me parece guay. Ay, 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 ay. Vale, no. Sí, tenemos un problema, ¿eh? Pero tengo una idea. ¿Y qué tal si por fin consigo... Pum, idea diplomática. Pum. Política del retraso calculado. Eso es lo que mejor define mi canal. Política del retraso calculado. Pero estaba calculado. La ley de disolución. Y el cuerpo diplomático profesional. Pero... Un momento, pero eso ya puedo hacer entonces... ¡Uy, qué hijo de la gran fruta! No puedo porque no tengo una unidad religiosa del 100%. Porque la puñetera Granada... ¿Es Granada? No. La puñetera Almería me está jodiendo viva. Fervor religioso, menos 100. ¡Ah, cachis! Hostia, esto es una... ¡Wow! Me acabas de joder la vida. ¡Qué flipas, eh! Hasta enero de 1750. ¡Buah! ¿Qué dices? 1750. Creo que me merece la pena vender esta provincia, si te digo la verdad. Fíjate lo que te digo. Que me merece más la pena darme Almería del encima. No lo voy a hacer, obviamente. Pero... ¡Eh! Estamos ganando la guerra. Y Riga me ha proclamado su nuevo rival. Pero Riga... ¿Qué dices? ¡Ah! Dejad de robarme, piratas asquerosos. Almería, me estás jodiendo, eh. Me acabas de joder la vida, pero es que flipas, eh. Me acabas de joder la vida, que flipas, eh. Alsacia, que se quiere pegar con Normandía. Por mí, como si ibas a arrancar y la puta cabeza. Ocupado por Kabila. Oye, Kabila, ¿qué haces, eh? Eh, yo ya estoy 100% ready. Bueno, 100%. Estoy 70% ready. En cuanto se termine esta guerra... Te voy a reventar la puta alma. Lo sabes, ¿verdad? Y encima está con la... Con... Encima está con el tonto. Bretaña es la que... De momento, Bretaña es la única que quiere. Este dice que ahora que es que me pillan lejos. Este dice que es que me pillan lejos. Este dice que estoy en otra guerra. Este dice que es que... Este, ¿qué dice? Que estoy en otra guerra. Este me dice que es no sé cuánto. Bretaña es la única que me quiere, tío. Y Normandía dice que ahora mismo que no. ¿Empiezo esta guerra ya? Porque Normandía no va a estar en la guerra. Lo cual, lo guay. Bretaña... Bueno, es un apoyo. Creo que yo solo me puedo encargar de cascuña. Cabila... Es esta mierda. O sea, que tampoco... Vale. No es algo que me preocupe. Tengo 70.000 de soldadesca. Tengo 18 de esto. Para pedir la siguiente provincia, ¿cuánto tengo que esperar? Creo que no me voy a esperar. Creo que lo voy a hacer ya, ¿eh? Tengo que llegar a 25. Pues... A ver, me gustaría pillar tres provincias. No me voy a esperar, ¿eh? Me voy a mantener en esta guerra de cabeza ya. Levantamiento rebelde en Granada. Bueno, me... Voy a esperar una chispa. Voy a esperar una chispa para que esta gente se levante. Voy a esperar una chispida. Pudo crear Andalucía superior y Andalucía inferior. Boom. 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 Vale, que se levante la de Granada y me voy de guerra. Y si da tiempo a esto, mejor que mejor. Y si no, pues nada. Pero no me quiero esperar porque como me espere... Siempre que me espero es peor, tío. Que se levante esta gente. Levantaos. ¡Granaino! Levantaos y pedir... Tierra y libertad. Yo sigo hundiendo barcos sin darme cuenta. Parece que Carlitos es cuidadoso. Cuidadoso. Conquista, pero con cuidadito. Con cuidadito. Venga, levantaros. ¿No queréis levantaros? Os quito. Voy a quitar... Aumentad la autonomía. Nada, nada. La autonomía no la vamos a aumentar. Hostia, pues Almería me está jodiendo. Creo que lo digo en serio. Venga, tú. Tu cío granaino. Alzaos. En armas. Es que... Ahí está. Venga, ya están muertos. Me espero el 25 ya que estamos al 23. Uy, se acaba de acabar la otra guerra. Pues... A pedirte a Milhouse. En cuanto esto esté en 25. ¡No, no me pillas ahora! Y una polla con la manga en abrigo. No, no, no. Estoy en guerra. ¡Me cago en mí! Hainu, tu fiel aliado. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo dices que se llama? ¿Hani cómo? No me suena. No me... No me... No me suena. Hainu, dices... No me suena de nada. No lo conozco. No sé de qué me estás hablando. Matrimonio de Bretaña. Que le digo que no. Eh... Apoyar la independencia de Guamart. Eh... Tenemos que hablar de eso. ¿Pérdida de prestigio? Eh, prestigio está para perderlo. A ver, un momento. Apoyar la independencia de Guamart. ¿Quién cojones es Guamart? Guamart pide que apoyemos independencia. Esto significa que seremos llamados a la guerra en caso de que lancen una guerra de liberación. ¿Quién cojones es? ¿Guamart y por qué debería de importarme? No me podría importar menos tu vida. De verdad. De verdad te lo digo, Guamart. No me podría importar menos tu vida. A ver. Eh... Cosas importantes. Llega el 25. 24 con 5. No me jodes, tío. Verás. Al final me voy a meter en un foshón. Mira, ya a Bruxo ya se vendría a esta guerra. Como yo le he ayudado en su guerra. He sido un fiel aliado. La imprenta da beneficios. Vale. La imprenta da beneficios. Bueno, sí, pero también ya está. Eh... Invertan reclamaciones... Eh... La Rioja. De hecho, debería de pillar... Sí, La Rioja. Vale. 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 Petición de acceso militar de Hainud. Es que... Es que... Es tonto. Eh... El Fukingo. Depende. ¿Con quién estás tú en guerra? ¿Y por qué te interesa pasar por mis tierras? Estás en guerra contra Teberí... Guerra Teberí, Normandía y La Plata. Bueno, venga, va. Pero... No sé. Vale. Ahora sí que sí. A por Toledo. A por Cuenca. ¡Ay, mi barco! ¡Ay! 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 ¡Ay, corcho del... Corcho... 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 Uh, estos los tengo yo... Sin... Eh... Mi otro barco. A ver, no creo que les dé tiempo de venir aquí. Y los de transporte no los voy a traer porque... Bueno, a ver. Se calientan, eh. Se calientan, se calientan la boca, eh. He perdido. Vale. Vale. ¿Quieres verlo así? Vamos a verlo así. ¿Dónde está mi otro barco? Que te voy a explicar yo lo que he perdido. ¡Ah! Y que llamas a tus primos, ¿no? Vale, 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 vale. Así las tenemos, ¿no? Vale, no pasa nada. Te vas a cagar. Trocito de mierda, cabila. No has cabilado bien esto, eh. Eh... Pero que no... ¡Dejad de matarme! Es que soy tonto. Porque salgo del ETE y vuelvo a pegarme. ¡Huye para acá, gilipollón! Bueno, no. Ahora no huye. ¡Vaya! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vaya. Ahora igual te... Te he roto el puto culo, eh. Venga, que gilipollas. Te vas a enterar ahora. Vale, que sube el imperialismo contra charrúa. ¿Me vas a...? Estamos arrancando los... Los barcos... Los barcos gordos, eh. Y estoy arreglando los barcos estos que me lo han roto. Hijo de fruta. Voy a hacer barcos. Que me habéis jodido mi galera. Bueno, ¿cuántas galeras hay en el mundo? Pregunta. ¿Cuántas galeras hay en el mundo? ¿Quién es el que...? Venecia tiene 38 galeras. A Venecia se le ha ido un poco... La puta cabeza también te digo, eh. 30. Uh. A ver, yo creo que 25 es lo suyo. Vamos a hacer 25 galeras. Bueno, párate. ¿Puedo hacer 25 galeras? Sí, puedo hacer 25. De hecho, puedo hacer 30. ¡Me cago en la...! ¡30 fragatas del archipiélago! Voy a sacar hijos de fruta. Tengo dinero de sobra Y estoy loquísimo Y me habéis hundido unos barcos Y ahora os voy a hacer 30 barcos ¿Qué están haciendo? Tranquilidad que va a llevar un rato Que eso no se hace en un día Mira, mira, mira ¿Quién tenemos por ahí? Guerra civil No me interesa Pero hombre Ponme música de guerra épica Estoy aquí viviendo una cosa Súper impresionante Vale, y Ah, no, vale No, no, que me he quedado pillado Reclamación de main Ahí está Maine Maine es mío Y Eso también va a ser mío Pero bueno, de momento Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos por aquí? Alguien que quiere morir La vas a cargar Kabila Que vienen los italianos Cuidado Que están loquísimos Ah, todo pota casa Esto está tomado por Ocupado por Kabila Pero si esto es de Aragón Porque estoy yo Retomando No, no Se está retomando Se está deshaciendo ¿Qué cojones está pasando? Vale, me estoy perdiendo ¿Qué cojones está haciendo? ¿Qué está haciendo Abrucho? ¿Por qué está viniendo? ¿What? Vale, efectivamente No sé qué está pasando Ah, vale Que Mallorca también Vale, vale, vale Lo de Mallorca No lo había entendido Vale, Toledo ha caído Gente Repito Toleda Toleda Toledo Is down Aragón Ocupó alicante Como debe ser Pero, ¿qué tiene que ver esto? Si este tío No está metido en esta Ah, sí Está con Kabila Ah, de nada De nada, Aragón De nada De nada, hijo de puto Pero si tú me has destruido Estoy muerto por tu culpa De nada, eh De nada De nada ¿Dónde va esto? Sí, ¿no? Ya me jodería Ese tan gilipote Vas a comer Hostias Pero como no te puedes Hacer una idea Prestigio Batalla de Lisboa El asedio de Lisboa Ha terminado De los mejores Míralo como está corriendo Míralo Míralo como corre Mira, yo voy a por Burgos Y yo voy a por Cantabria Dando una vuelta Dando una vuelta Y ahora Hemos perdido Casus Belli Contra los Cherokee Y contra los Chokau Mira, mira, mira La pinza La maniobra de la pinza, eh Vida en la ciudad Eh... Gastar dinero Gastar dinero Se gasta dinero Si hay que gastar dinero Se gasta dinero A ver No sé muy bien ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vas a intentar hacer qué? Ya, ya, ya Ya te gustaría, chaval Ya te gustaría, chaval Ya te gustaría A ver Por lo pronto Estos siete Han escapado Vamos a varganzar No, no vas a escapar, eh Te voy a... A que te pillo A que te pillo Va a Beira Vale, te espero en Salamanca Voy para Beira ¿Te pillo? ¿Te pillo? ¿Te pillo? Te pillé Me estoy comiendo un menos uno No importa Porque soy más powerful que tú Me han pillado Ay, ay, ay Ya puedes correr Ya puedes correr ¿Dónde vas? ¿A Oporto? ¿A Oporto vas a huir? ¿En serio? ¿Tú crees que Oporto es un lugar donde esconderse? A mí no me lo parece A mí no me lo parece Es el lugar de donde Vas a morir Porque estás muerto Me oyes muerto Vale, vamos a ir tomando provincias Como el que no quiere la cosa Hostia, párate Que están sacando a tontitos A ver Que estáis juntando ahí unos cuantos tontitos Y eso no está bien ¿Cuántas provincias vas a pedir? Más de las que deberías Es la respuesta La respuesta es Más de las que deberías Pues Aragón no ha dejado de existir Eh, Kabila Si me das alicante Te perdono la vida Jamás Jamás haré algo así Ah, que Mallorca hace Kabila Jamás Jamás Desgilipollas este Bueno, vamos para allá Compuesta Cáceres La general Vicente Grimaldi Ya no nos servirá Vaya Vicente Vicente No penséis que no me quiero Reventar a esos barcos No estaréis pensando Durante algún momento No estaréis pensando Si al caso No estaréis ni al caso Pensando que esa armada Se va a salir con la suya ¿Verdad? Vale, tú que te parás Olvida Olvida que diga Vale, ok Guay Chachi Piruli Mallorca y Alicante Van a ser para mí Lo digo desde ya O sea, no No hay opción Y estos 100 barcos Van a reventar a esos 31 Como pueda Como de mí dependa Ahora no porque Me rinde No, no, no No te rindes No te rindes No, no No, hombre, no No, hombre, no Oye, estoy tardando En tirar Cantabria Demasiado Vosotros Tomar Zamora Y ahora En cuanto tomáis Tú toma Madrid Tú vente a Toledo No, de hecho Tú vente a Zamora Tú vente a Murcia No te rindes No, no No te vas a rendir No, hombre, no No Castillo No sé qué No sé cuánto Que ahora estos Se van a cagar Hombre De hecho No, vamos a Starpartes de Alicante Que me gusta más Vale Vamos a pillar Alicante Hacemos el salto Le meto un general Desembarca Ah, no Que estos están Que están loquísimos Los putos italianos Tío Que ya han desembarcado Directamente en la capital Que están Zumbaísimas De la puta cabeza Que es que les da igual 8 que 80 Que es que van a muerte Los italianos Están locos Menuda mierda De general Me acabo de salir Ah Tardo menos Yendo por el desierto Pues por el puto desierto Que se va Vale Queda un par de barquitos Por ahí Pero vamos Esos barquitos Están más Nada Esto está ya Donete Esto está Donetísimo A ver Me gustaría pillar A esos 30 No os voy a engañar Me apetece Que flipas Voy a darme una vuelta Por allí Estoy jodido Me tengo que parar A recargar Ah Me tengo que Me rind No te rindes No, no te rindes ¿Qué te vas a rendir? Dispararme A los otros Vamos a Ahí está Vamos a reparar Una chispa Y ahora Quiero pillar Quiero pillarlo Quiero pillarlo ¿Dónde está? Lo quiero pillar No sabes Cuánto lo quiero pillar 29% Ya Pero ese 99% No me sirve de nada Porque Le tengo que explicar A Kabila Dos cosas Si me ha muerto Un consejero No pasa nada Porque para eso Está la capacidad Esta de la ofensiva De la espía Aguanta Está bien Está bueno Y a veces Los sueños Se hacen realidad Y a veces Los sueños Se hacen realidad Me rindo Ah Que te rindes Dices ahora Que te rindes ¿No? Te vas a rendir Si te vas a rendir Si te vas a rendir A ver Mallorca y Alicante Me lo vas a dar Eso para empezar Por lo pronto ¿Me lo das ya? Retirar oferta ¿Me das esto? ¿Me das esto? ¿Me pagas la guerra? ¿Y dejas de ser amigo De Gascuña? Si ¿No? Bien Bien ¿Y dejas de ser amigo De Al-Andalus? También ¿No? ¿Y de la SLR? También ¿No? ¿Y me das dinero? También ¿No? Vale Así me gusta Ya has aprendido Una valiosa lección Vale Dicho esto Bueno 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 Gascuña Vamos a hablar Tú y yo De la vida Y del amor Y de las cosas ¿No? A ver ¿Qué me ofreces? Te doy tres provincias El Vizcaya también la quiero Y Toledo Y Madrid Y Ávila Y la coalición Me van A comer ¿Veis? ¿Tú no Y vas a conquistar Francia? ¡Me he liado! Vale Me he liado Lo siento 70 y algo Vale Vale Necesito puntitos De poder administrativo Me liado Me he liado Me he liado Me he liado Lo siento Lo siento Pido perdón Me he liado Vale Gente en el mundo Que me odia Pero a saco Eh Túnez No hombre no Túnez Eh ¿Riga? No hombre no Riga ¿Génova? No hombre no Genova Puedo inventar Inventar una reclamación Sobre Alençon Alençon Sí Prometo Puedo prometer Y prometo Que la próxima Es contra El norte de Francia Puedo prometer Y prometo Que la próxima Es contra El norte de Francia Eh Varias cosas Mmm Quiero ser Una teocracia Pero tenemos Un problema Almería me está Jodiendo Su religión Podría bajar La autonomía Aumentaría El disturbio Hasta el 50 Es que son Montonazo De años Me re que te Jodiste Me jorobaste La vida ¿Estáis volviendo? Sí Vale pues nada Pues vamos a dejarlo Por aquí La cabra Tira el monte Y yo empecé En Provenza Y ya estoy Y ya tengo Madrid Es que Es que la península Tiene que ser mía Y esto de aquí ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes Miedo del Sacro Imperio Romano? Que yo tengo miedo Al Sacro Imperio Romano Mira En la próxima Me pego con el norte En el próximo Te reviento Me está soñando el whatsapp Pero si no Te reventaba En fin Ya no lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós